Este martes por la mañana dio inicio al juicio oral en contra de José Arcadio, exregidor de Arteaga y sus compinches, quienes se les pretende acreditar el robo de cableado de telefonía en el año 2015. Según la carpeta de investigación el día 6 de octubre del 2015, en la zona centro del vecino municipio, el exregidor y tres personas más de nombre Salvador, Reyes y Osvaldo arrancaron 265 metros de cable de cobre dañando el sistema telefónico y eléctrico de teléfonos de México, dejando incomunicados a media ciudad. El Ministerio Público en las audiencias iniciales trató de demostrar la comisión de robo agravado por tratarse de cobre. Los cuatro defensores tratarán de comprobar que no existió robo, pues nunca se apropiaron del cable en su persona, a pesar de que el día que fueron detenidos el cable se encontraba en la camioneta. En todo caso tratarán de acreditar solo daño a propiedad ajena. El Ministerio Público en la primera etapa presentaron cinco testigos, por lo que el próximo jueves continuará los testigos de la defensa. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.